Empezamos la jugada con Santi Villan en la vacaigo. ¡Ay, madre! ¡Qué momento, qué momento! Estábamos ahí... ¿Tengo que elegir algo? Sí, hay varias estrategias a la hora de elegir. Hay gente que tira por... Pues el que ve más nervioso, el que ve más... Los veo todos muy preparados. El que ve más listo o el que te parece así como más difícil. Ahora que tienes comodines, bueno, tú ya... El que me está mirando con cara chungo es él. El número que está diciendo así. Voy a por ti, voy a por ti, te voy a meter. ¿Empezamos? ¿Número cuatro? ¡Empezamos con el número cuatro! ¡Cómo mola, cómo mola! Número cuatro, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? Un poco nervioso, pero bien. ¿Un poco nervioso? Ah, mira, has tenido ajo ahí, retador, ¿eh? Pero bueno, nervioso, pero retador. Hombre, a eso hemos venido. Le ha llamado la atención a Santi. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alberto, de 96 años. Soy natural de Astorga, pero vengo desde Vitoria. Toma ya. Muy bien. Soy informático. Sí. Y nada, me gustan mucho los deportes. Raro, sobre todo. ¿Cómo, por ejemplo? Hockey subacuático. ¿Hockey subacuático? Sí que es raro. Sí, exactamente. Poca gente lo conoce, pero es muy divertido y muy entretenido. Hockey subacuático, ¿eh? Hombre, entretenido tiene que ser, porque quiero decirte, te tienes que estar un ratete para ir... No, no. Para darle. No vas con el palo largo. ¿Cómo es? Un stick pequeño. ¿Un stick pequeño? Buceando en el fondo de la piscina con gafas y... Ajá. ...snorkel y aletas. Sí. O sea, no lleváis patines. Y a bucear. No lleváis patines debajo del agua. Muy bien. Eso facilita las cosas. Oye, ¿te abro ya? ¿Te abro la trampilla ya? Porque si no... Gente ahí. Gente para todo. Claro que sí, Alberto. Informático, ¿eh? Pues venga, vamos a empezar. Espero que no te quedes colgado. Espero que no. Espero que no. Y no le damos al reiniciar. Exacto. Empezamos el primer duelo entre Santi Villán y Alberto. ¡Ay! Primera pregunta, Alberto. ¿De qué color son los zapatos de gargamel? Rosa. ¿Rojo? Bien, rojo. Santi, tu primera pregunta. ¿Cuántos años tiene un cuadragenario? 40. Bien. Ya te voy a quedar tranquilo. Por lo menos no la cago en la primera, ¿no? Vale, vale. Bien, bien, bien. Te quita una presión de encima. Espectacular. Alberto. Película con Richard Ayer, gracias a la cual sabemos decir mujer guapa en inglés. Pretty woman. Oh, yeah. Muy bien, además. I like it. I like it. Pretty woman. Oh, yeah. Santi, me llamo. They'll tell me. ¿Con qué nombre conocemos a la semana que siga la primera luna llena de primavera? Semana Santa. Semana Santa. Semana Santa. Sí, muy bien, muy bien. Dios, tía, aquí como no vocalices te tiran para abajo, ¿no? Hombre, ya, como... Como Alberto ha dicho, pre-woman. Semana Santa. Semana Santa. Muy bien. Vamos, Alberto. ¿En qué aparato de gimnasia puedes hacer, puedes estar hecho un Cristo? ¿En qué aparato de gimnasia puedes estar hecho un Cristo? Anillas. Muy bien, muy bien. Anillas, correcto. ¿Está mal que desee que falle? No, suele pasar, suele pasar. El Cristo es la figura. Ahora sí. El Cristo. Sí, sí. Y si fallas es cuando te conviertes en el Cristo. Exacto. Te quedas hecho un Cristo, efectivamente. Santi. La lleva Superman y es el apellido de un famoso fotógrafo de guerra. Capa. Muy bien. Robert Capa. Alberto. Según el fotógrafo Robert Capa, si tus fotos no son suficientemente buenas, es que no estabas suficientemente... Calco. Cerca. Muy bien. Muy bien. Vamos allá. Santi. Venga. Esto para cantar. Pensabas que vivía dentro de un cuento con argumento. Pensabas que sentía lo que yo siento por dentro. Lo que yo siento... Siento por dentro. Por dentro. Lo que yo siento... Siempre por dentro. ¡Sí! ¡Sí! Mira que yo me lo... Que eres muy de estopa. Soy muy de estopa. Claro. La llego a cagar esta. Madre mía, compadre. O sea, pierdo el concurso y unos amigos. Bueno, salvado. Salvado por los pelos. Turno para Alberto. Prueba atlética que los músicos practican a menudo. Lanzamiento de disco. Recto. Muy bien. Santi. Venga. Río que nace en los picos de Urbión y desemboca en Oporto. Duero. Bien, Alberto. ¿Con qué otro nombre se conoce el sombrero hongo? Sombrero hongo. Eh... Ah. Sí, lo sé. Quince. Prueba cosas. Montón. Tipo de sombrero. Cinco. Alberto, que te me vas. ¡Oh! Te va a sonar segurísimo. Fijo. Fijo. Santi, hubieras dicho... Hubiera dicho bombín. Y era la respuesta correcta. Bombín. Ahora caes, ¿verdad? Hombre, que sí. Pues sí, sí que vas a caer, sí. Bueno, la suerte, la suerte es que hoy... Mira qué casualidad. Hemos llenado de agua esto. Te vamos a dar un stick, ¿verdad? Para que practiques el deporte que tanto te gusta. Entonces fácil, fácil. Fácil, ¿no? De victoria, de victoria. Informático, novia, imposible, ¿no? Lo de esto no, ¿no? Informático y vasco. ¡Hondo, hondo, 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 hondo! Se fue Alberto. Oso, hondo, oso, hondo. Ha caído oso. Bueno, ya tienes uno, Santi. Vamos a ver qué cifra te dejaba Alberto en la moneda número 4. Enrédate, Alberto, hombre. Esto ya es la suerte, esto ya es lo que hay. ¡Mil euros! Muy bien, mil euros para empezar. Esto ya lo ha hecho.